Hola, me llamo Federico Molinari, hago gimnasia artística y estoy clasificado para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde tengo el objetivo de tratar de estar entre los 15 mejores en mi disciplina, que son las anillas, así que estamos trabajando para eso. Es un sueño que tenía desde muy chico, siempre los deportistas amateurs, el paso final de una carrera es tratar de estar en un Juego Olímpico y bueno, creo que toda la vida de a poquito fui trabajando para eso. Por ahí tuve algunos intentos fallidos en los Juegos anteriores con una lesión en la rodilla que me dejó afuera del Preolímpico y no pude por ahí clasificar, pero bueno, actualmente el 10 de enero de este año lo pudimos hacer, es un torneo Preolímpico que se hace un tiempo antes de los Juegos para clasificar a los individuales, a los gimnastas que no tenemos equipos fuertes y estamos por individualidades tratando de clasificarnos a los Juegos Olímpicos. Así que bueno, ahí se hizo el Preolímpico, tuve que competir en las 6 disciplinas que son suelo, arzones, anillas, salto, paralelas y barra y en base al puntaje que sumé en la sumatoria total, se armó un ranking donde los mejores 30 más o menos individuales pudimos entrar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Lo que espero es tratar de hacer un buen papel, estoy trabajando para poder meterme entre los 15 mejores de los Juegos Olímpicos en las anillas que son mi especialidad y bueno, estamos con muchos torneos preparatorios, Copas del Mundo, Panamericano, así que nada, estamos trabajando con eso y tratando de que la serie de anillas llegue al 100% en Londres cuando estemos ahí ya con la última etapa, que sea la mejor serie que pueda ser. Empiezo a entrenar cuando tenía 4 años en la ciudad de San Jorge porque mi papá y mamá los convocaron para ser los entrenadores del Club San Jorge y empecé, bueno, primero muy chico, jugando, estaba todo el tiempo en el gimnasio por el trabajo de ellos, hasta que cuando tengo 8 o 9 años ya me dedico a entrenar más seriamente con una cantidad de horas importante, 3 o 4 horas por día durante 5 días a la semana, así que ahí fue cuando arranco y por qué, digamos, me dedico a eso es básicamente porque mis papás estuvieron siempre vinculados al gimnasio. La idea mía es tratar de sacar un puntaje por arriba de los 15 puntos, si cuando sale el cartel está por arriba de ese puntaje seguramente el objetivo que tenemos se habrá cumplido que es estar entre los 15 y ojalá se pueda cumplir un poco más todavía y tratar de acceder a la final que son los 8 mejores. Gracias por ver el video.